Además de presidente, senadores y diputados nacionales, este año se elegirá a representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur, un organismo que elabora dictámenes y hace recomendaciones vinculadas al bloque económico regional, algo que Corrientes necesita y nuestro representante debe ser Clemente Lencina, lista 502A, hacemos juntos, hacemos por nuestro país. ¡Gracias!